Hola, soy Juan Moreno Yagüe, diputado por la provincia de Sevilla de Podemos Andalucía, en el Parlamento de Andalucía, y este es un mensaje de apoyo a los trabajadores del mundo, a los que van a hacer lo que se conoce como un ERE salvaje. Ya despedí Tijano y me sentó bastante mal. Hombre, no os carguéis la sección de Andalucía del Mundo. Al fin y al cabo, aunque nos den caña, está entretenido.